... Ya nos pasamos el puente, allá nos grabamos otro... Espérate... Pasamos el puente, ¿no? Gracias. Gracias. Además, yo quisiera decirle algo, yo no le puedo decir los términos de su condena porque yo no sé si a él lo van a condenar, a él lo van a procesar, el señor goza de la presunción de inocencia, yo no sé si en Estados Unidos lo van a condenar o no. Gracias.